Las situaciones obtenidas de la página web, de declaraciones que haya hecho el gobernador o cualquier información o recorte de prensa, pero algo bien sustentado, no lo registro. Hoy nosotros estábamos viendo un pedazo de la declaración, de la exposición, el derecho de palabra, que tuvo Luis Jonás ahí en la Comisión de Contraloría. Hoy, 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 y simplemente, ah bueno, aquí hay una declaración del gobernador, en eso es que se basa, es que el gobernador dijo 70 y después dijo no sé qué cosa. Entonces, puras cuestiones sin fundamento. Cuando nosotros nos presentamos allá a la Comisión y le rebatimos todos los argumentos, llevamos documentos, llevamos un expediente bien conformado, una defensa bien sustentada. Entonces, cuando ellos arman esa seria acusación, es en base a un chisme, en base a suposiciones, en base a declaraciones, en base a situaciones incongruentes. Y por eso es que nosotros no tememos. Claro, siempre existe la maldad, siempre existe la subjetividad y, bueno, en base a eso esperaremos a ver qué decisión tomamos. Sin embargo, nada de eso tiene sustento, ni en un tribunal, ni en la fiscalía, ni en ningún organismo jurisdiccional. ¿Tiene ningún sustento legal? No tiene ningún sustento legal, ni en la Contraloría. De hecho, todos esos casos ya los ha consignado el gobernador con mucha anticipación, en la Contraloría y en la fiscalía. ¿Han visto las visitas que hace el gobernador? El gobernador ha estado en todos esos organismos y previamente ha consignado ahí su cuestión. El diputado Julio Chávez estuvo aquí en el periódico este fin de semana y dijo que para agosto ya definitivamente iba a ser la sanción política de la Asamblea Nacional para el gobernador. ¿Cómo volvó a usted? Bueno, pero es que ellos se manejan así. Ellos sin estudiar el caso, sin elaborar un informe, sin nada, ya dice que hay una sanción política. Entonces, ¿de qué se trata esto? De un tribunal inquisidor que así te acusan de brujería y no, tú eres brujo de una vez y te queman en la hoguera. No, entonces ya tú ves cuál es la intención, que no tiene ninguna objetividad y por esa misma actitud es que se caen en cualquier instancia judicial.